Para emitir recibos de nómina requerimos dos cosas. La primera es tener instalada la paquetería Microsoft Office 2007. La segunda es tener la última versión de MyCFDI, la cual podemos descargar del portal www.mycfdi.net. En la ventana principal encontraremos el link de descarga. Seleccionamos y extraemos los archivos. Si ya tenemos instalada una versión anterior de MyCFDI, es necesario desinstalarla desde el panel de control. Una vez desinstalado ejecutamos el archivo setup.exe que acabamos de descargar. Esto nos abrirá el asistente de instalación. Daremos siguiente hasta concluirla. Una vez instalada la última versión de MyCFDI, descargamos el archivo de Excel Nómina 2014. La liga se encuentra disponible en la descripción de este video. Ya en el equipo, abrimos el archivo. Es posible que al abrirlo, Office mande un aviso de advertencia. Pulsamos opciones y habilitamos el contenido. Ya en el archivo de Excel, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña Datos Fiscales. En ella colocamos nuestro RFC, Razón Social. Seleccionamos la ruta de los archivos SER y KEY de nuestro sello digital. Colocamos la contraseña. Colocamos nuestra dirección. También debemos definir el formato que usaremos. Generalmente se encuentra en la ruta C, Facturación Electrónica, MyBusinessPost, CFDI Nómina y tiene el nombre nominacfdi.mrt. En la columna Modo de Prueba, ponemos True. Para activar el modo de Prueba o False si queremos timbrar los recibos de nómina. Realizado esto, guardamos los cambios. Posteriormente, nos dirigimos a la pestaña Empleados. En ella, llenaremos todos los datos del empleado. RFC, nombre, datos bancarios. Los cuales puede encontrar en la pestaña Bancos. En ella encontrará las claves para los bancos. No. 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 En la pestaña C. En el campo Clave, colocada la clave interbancaria. En este punto es importante poner la palabra clave seguida de la clave interbancaria del empleado. Posteriormente coloca el CURP, el número de seguro social, el registro patronal, puesto, salario y características del trabajo que desempeña dicho empleado. Posteriormente coloca el CURP. Ya que tenemos configurados los datos del empleado y los datos fiscales, nos dirigimos a la pestaña nómina. Posteriormente coloca el CURP. Colocamos el nombre del empleado, RFC. Los días que elaboró, salario del periodo y el desglose de cantidad grabada y exenta, así como las diferentes percepciones y deducciones. En la parte superior tenemos la opción de definir las condiciones de pago. La opción de definir las condiciones de pago interbancaria del empleado y exenta, así como las diferentes percepciones. La opción de definir las condiciones de pago interbancaria del empleado y exenta, así como las diferentes percepciones. La opción de definir las condiciones de pago interbancaria del empleado y exenta, así como las diferentes percepciones. Esperamos a que se genere nuestro recibo una vez realizado este procedimiento.